Fueron de 56 años, hipertensión, totalmente regular para hipertensión, cuatro años, y ya con dos semanas, ¿no? 2, cefalea, fiebre, malestar general, llega el 13 de agosto, con frecuencia respiratoria en 28, taquicardia en 122, la presión estable 120-80, pero saturando 60% a fio 21, que con la máscara reservora a 15 litros por minuto, apenas llega a 82. Le tomaron la prueba lápiz, y se lo positivo. ¿Qué le llama la atención, bueno, aparte de la mayor severidad del caso de este paciente en el laboratorio? Porque creo que es evidente el mayor compromiso de este caso. ¿Me llama la atención? Sí, que tenga leucocitosis, creatinina está en 1, no sé cuál es el basado del paciente, si fuera 0.6 y de repente hace 0.98, quizá podría ser infuria, pero me llama la atención que su INR es superior a 1 y su dímero D está volando, está en 15.5. Claro. La glucosa también está elevada, ¿no? Claro. Sí, claro, también. Aunque es una muestra al azar, porque algunos pacientes ya venían en esa época, se automedicaban también con dexametasona, ¿no? Entonces puede ser que lleguen también con glucosa elevada por eso, ¿no? O que eso le ha exacerbado la diabetes de fondo que tenía. Pero igual es una glucosa al azar, pero definitivamente no es normal. Entonces efectivamente, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención, porque la glucositosis es algo relativo, generalmente se ve en cualquier infección, ¿no? No solo bacteriana, ¿no? Si fuera bacteriana, generalmente se ve más de biación izquierda, pero en este caso no era tan severo eso. Era el número de, ¿no? Antes de la pandemia veíamos el número de máximo en cuatro, ¿no? Tres, ¿no? Este es uno de los casos que hemos visto altos. He visto más altos, inclusive. Y esta es su placa. Pero no es la placa de ingreso, ¿no? Es la placa después de tres días, porque en esa época estábamos en la curva, en el pico, en el hospital, ¿no? Habían en la carpa, bueno, yo no atendía en emergencia, pero mis amigos colegas nos decían, bueno, llegó a haber hasta 80 pacientes. Ya, entonces le tomaron la radiografía ya en hospitalización al tercer día. Ese día, ese era el patrón, ¿no? Apenas estaba un poco libre esto, ¿no? Pues todo el pulmón derecho estaba reproductido, ¿no? Lo cual correlaciona, ¿no? A diferencia del otro paciente, con la saturación en 82 con oxígeno, ¿no? Y saturación en 60% sin oxígeno. Vamos a ver la tomografía, la ventana pulmonar. Esto fue el 19. O sea, si él ingresó el 13, seis días después. ¿Qué iban viendo? ¿Y esto es? ¿Vidro deslustrado? Claro, todo de vidrio desnerilado, ¿no? Excepto acá, que un poquito queda. Bien heterogéneo también. Un poquito también libre. Después todo tomado, ¿no? Por eso es que también aún entres en UCI con estos patrones, ¿dónde entra el oxígeno, no? ¿Dónde entra? Y si ven también el engrosamiento vascular, ¿no? Y este paciente también tiene cardomégalia, ¿no? Doctor, una pregunta. Al final, ¿cómo, o sea, habían como unas imágenes en cuña? ¿Cómo yo hablo de un... Por ejemplo, ¿no? Como tenía... Si tiene el número de tan alto uno y tiene el yenero elevado, quizá podría ser... ¿Puede señalarlo? Sí, está al final, casi al final. Ya, por ahí. No. Aquí. O sea, estas... Estas como... Como imágenes en cuña... Ya. ¿Son parte de la oposición o de los infartos? No, es difícil. Es imposible discernir si es alveolar o es ocupación alveolar o son infartos pulmonares, ¿no? A diferencia de antes, ¿no? Que no había generalmente asociación entre neumonías y embolia pulmonar. En este caso, que hay una neumonía severa con compromiso parenquimal pulmonar severo, es difícil ver infartos como tal. Pero lo que sí podemos ver es trombosis o embolia pulmonar. Pero eso es en el otro... En la otra ventana, ¿no? Que es la ventana mediastinal. Si yo tengo sospecha de embolia pulmonar, tengo que revisar la ventana mediastinal y eso vamos a hacer más adelante. En las ventanas pulmonares, lo que podemos ver solo es parínquima, bronquios, algo de corazón, el tamaño, y este los vasos, ¿no? A grandes rasgos. Pero si yo quiero ver circulación pulmonar y mediastino, tengo que ver la ventana mediastinal. Pero está bien la pregunta, ¿no? Porque tienes que tener la sospecha. Porque si uno no tiene la sospecha, no lo va a buscar. Se va a enfocar solamente a la neumonía, ¿no? Ahora vemos el corte coronal. Esto es lo que se veía en la radiografía. Después todo blanco, ¿no? Creo que a diferencia del anterior, aquí es más vidrio esmerilado que los otros cuatro. Todo está comprometido. Hay otra complicación. No solo en la circunstancia respiratoria o el compromiso alveolar que hemos aprendido en estos casos de neumonía COVID. Y es, yo no lo llamaría, hay autores que también están en la discusión, ¿no? ¿Es embolia pulmonar o es trombosis pulmonar? ¿Qué diferencia habría entre una y otra? Si es embolia, significa que lo que se está embolizando ha partido de otro punto que es ajeno al pulmón. Ya, y trombosis pulmonar, ¿qué sería? Y la trombosis es la formación del trombo en el sitio que se encuentra. Claro, muy bien, ¿no? Yo soy más partidario de la trombosis pulmonar, ¿no? Por la magnitud que van a ver del compromiso. Porque, a ver, ¿no? Solo por lógica, un émbolo realmente es único, ¿no? No es que un émbolo se parte en múltiples. O sea, se va partiendo, ¿no? Como un, qué sé yo, un cometa, un meteorito, poco a poco, conforme va pasando la atmósfera, ¿no? Ya estamos a través de una circulación, ¿no? Si sale de un lugar, es un solo coágulo, ¿no? Y se va a un solo sitio. Eso sería un émbolo, un embolia. Ahora, el émbolo puede ser grande, gigante y producirte, decir, una muerte súbita, porque se enclava en el tronco de la pulmonar o en una de las ramas. Pero cuando es múltiple, es poco probable que sea embolia. Entonces, estas son, perdón, imágenes de microscopía de las primeras autopsias que se hicieron en España, ¿no? Sobre, entre los pacientes que fallecían, ¿no? Y, sorprendentemente, además del daño alveolar, ¿no? Que ya es conocido, encontraron trombos en varios vasos de mediano tamaño. Miren, desde febrero publicado, ¿no? Ya entre marzo y abril en Alemania, describieron 80 casos de necropsias también. La edad es mayor, ¿no? 52 a 96 años, gente que falleció por el COVID, promedio 80 años. Miren, un IMC no tan elevado en promedio. Solamente el 40% tenía sobrepeso u obesidad. Y, si bien el 71% tenía neumonía, encontraron 8 casos de embolia. Ellos lo llamaron embolia. En ese momento, ¿no? No teníamos el conocimiento, ¿no? De poder diferenciar si esto era embolia o trombosis. En arterias pulmonares se causaron la muerte. Y, además, 9 casos de embolia periférica o de trombosis periférica. En total, fueron 21% de estos casos que fallecieron. Y 40% de pacientes tenían trombosis venosa profunda. Entonces, es un porcentaje importante. Y esto es de ese mismo artículo de fotos, ¿no? Acá, esta es una vena periférica de mi hemisferior. Acá se ve el coagulo. Claro. Dentro. Y esto es la circulación pulmonar, miren. No es solo un trombo. Son varios. Y en varias ramificaciones. Y no solamente es un coágulo, ¿no? O circular. Miren, es un coágulo... Parece un rosario, un cadena, algo así. Claro. Es como... Es que se ha formado ahí, ¿no? Y ya esté comprometido toda esa circulación. O sea, son múltiples y son grandes. Esto no es que un coágulo gigante se haya alargado. O sea, haya llegado ahí y justo se haya alargado. Se ha estado formando ahí. Y esto ya es la macroscopía, ¿no? Ven acá varios, varias zonas de infartos pequeños. Sí. Alargados también, ¿no? Alargados, ¿no? Y por qué les pongo esto, ¿no? Porque el clásico hallazgo de trombosis o embolia pulmonar, perdón, pre-pandemia, pre-COVID, eran coágulos grandes, que podían ser grandes, pero en forma, tipo un émbolo, pues, ¿no? Como algo circular, lomboideo, boideo, y forma similar, ¿no? Ahora, que después de ese trombo, pero de esa sola ramificación, ¿no? Póngase de acá. Se dispare a esa misma circulación más abajo, es otra cosa. Pero estos son en... Bueno, este es un solo pulmón, ¿no? Pero esto es en varias circulaciones, no es en una sola, ¿no? Claro. Y son alargados. Porque si fuera, ojo, ¿no? Si fuera un trombo de acá, que se rompió, sería pequeño, ¿no? Sería circular, pequeño, distal, ¿no? Pero este es alargado. Este es alargado y el que vimos acá también, ¿no? Son alargados. Entonces, teniendo esto en mente, yo es que debo ir a ver o a buscar mi imagen de tomografía. Pues volvemos de nuevo a la imagen normal de una tomografía, aunque esto es de ventana pulmonar, ¿no? La que les puse hace un rato. Esto es de otra bibliografía que describe en varios casos de embolismo pulmonar. Este es un paciente varón, ¿no? 57 años, con neumonía, con 10 días de síntomas. ¿Qué les llama la atención allí? Esta es la ventana pulmonar. Hay múltiples opacidades en vasculatura pulmonar que son más densas que el resto de la vasculatura. ¿Puedes señalarla? Sí. Por ejemplo, acá o aquí. A ver, en ventana pulmonar, les dije hace un rato, solamente nos sirve para ver el tamaño de los vasos. Puntualmente nos sirve para ver el parénquimo. Lo que estamos viendo acá probablemente sean superposiciones de parénquimo infiltrado con ramificaciones de las arterias pulmonarias. Ya, pero más o menos con lo que has notado allí, ¿qué sí podrías decir que hay acá en esta...? La pulmonatura está engrosada también. Claro, ¿no? Acá está engrosada, engrosada, engrosada. Y se llega hasta... Ese patrón se mantiene, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos que hemos estado viendo, al menos hoy día, ha habido ese patrón vascular, ¿no? De engrosamiento de toda la rama vascular hasta la periferia. Y bilateral, ¿no? Y bilateral, y lo bueno. Y, bueno, muy aparte del tema parénquimal, ¿no? Que acá se ve la eticular, por acá... El mililado, poco, etcétera. Aún sin tanto compromiso pulmonar se ve el compromiso vascular. Entonces vamos a la imagen mediastinal que observan ahí, aunque ya está señalado, ¿no? A ver, comencemos acá. Esto es la circulación. Acá no lo han medido, pero esto está grande. Esta es la arteria pulmonar o la rama pulmonar derecha. Está dilatado. Y acá seguimos. Siempre debe ser así, todo, ¿no? Todo blanco, todo blanco, todo blanco. Y acá, no sé si ven, radiopacidad. Con una imagen de sustracción alargada, ojo. ¿Sí? Ah. Acá hay otra, que está señalándola también, alargada. Y acá también hay otra, alargada, y acá hay múltiples. Ahí es, ese se ve. Acá hay múltiples. Ajá. ¿Sí? Obviamente esto produce obstrucción de la circulación pulmonar. Obviamente esta parte digital, no es, si bien puede estar ventilada, no está perfundida, por lo tanto va a haber más hipoxemia. ¿Y qué va a haber hacia arriba? Hacia arriba del trombo, ¿qué va a haber? Ah. Si la sangre no puede pasar. Claro, va a haber congestión pulmonar, aumento de la presión, de la circulación pulmonar. Hipertensión pulmonar. Claro. Hipertensión pulmonar. Por eso es que se dilatan las arterias. Porque hay trombos distales. Y como son múltiples, en conjunto, hacen una presión mucho más elevada que se va traduciendo hasta inclusive llegar a producir falla de ventrículo derecho. ¿Qué se puede traducir? Así. Depende. Obviamente si tú no le pones anticoagulante va a ser una falla aguda. Genial. Porque son coágulos. Son coágulos múltiples. Y son múltiples. Doctor, una pregunta. ¿Se ve usualmente hipodenso? Porque creo que no había visto coágulos en tomografía, a menos que sean ya bien groseros, no bien grandes. ¿Se ven usualmente así en esta ventana o las puedo ver o las puedo ver en otro tipo de imágenes? Por ejemplo, si existe la posibilidad de que yo vea una hipodensidad en ventana pulmonar en vasculatura y sospecha a este subcoágulo o siempre... No, no, no. Solo es en esta... Ojo, solo es en ventana mediastinal y en angioten o tomografía con contraste. Sin contraste vas a ver lo mismo, dilatación, nada más. Tiene que ser con contraste para que veas efectivamente el contraste de la sangre con el coágulo. El concepto, el paradigma anterior que se tenía de embolia pulmonar era por acá, ¿no? Ocurría por acá, por acá grande y coágulos mucho más... No sé si habrán visto imágenes en alguna charla de embolia. Creo que también yo presenté un caso de embolia pulmonar. Se ve todo negro, pero circular acá, que sí, efectivamente, puede disparar, pero este es al contrario. Se forman los coágulos de manera distal. Yo diría inclusive periférica que acá no vamos a poder verlo porque acá, ¿por qué no sigue? Probablemente porque hay un trombo también, ¿no? La circulación. Acá también ¿por qué no sigue? Porque el coágulo está acá. Y son varios, varias zonas, varias zonas que generan hipertensión y acá se ve dilatado. Este es otro caso, paciente mayor ya, ¿no? Tiene cambios enfisematosos, probablemente ya antiguos, pero desarrolla también neumonía COVID, solo con dos días de enfermedad le hacen esa tomografía que le llama la atención. Tiene todo lo que hemos visto, ¿no? Tiene las consolidadas, tiene el patrón de vidrio esmerilado, tiene el crazy baby. Sí. Por acá, más o menos. Y esta es la ventana mediastinal. Oh. Más que todo a nivel periférico. Ah, wow. Sí. Acá ven coágulos periféricos. Esos coágulos. Si yo solamente veo hasta acá, puede decir que no hay embola pulmonar. Yo tengo que buscar esto. Tengo que buscarlo. Y esto también, ¿no? Este es más evidente. Y se comprueba lo que vieron en la necropsia, en la autopsia, ¿no? Son coágulos alargados y muy probablemente por acá siguen, solo que acá ya el contraste ya no llega, pues. No llega. O sea, no es que el coágulo sea, ojo, no es que el coágulo sea de este tamaño, nomás. Todo esto no está ventilado, no está perfundido, perdón. Y eso genera más hipoxemia. No solamente el problema parenquimal. Acá, como ven, es un compromiso parenquimal no muy severo, pero tiene una trombosis casi llegando a la primera rama de la arteria pulmonar derecha inferior, ¿no? Y acá la superior, ¿no? Porque acá es bilateral, ¿no? Como ven acá. Sí. Es como si yo estuviera tapando toda esta arteria superior. Acá también, no sé si ven, aunque no lo señala la biografía, como que más, miren esta circulación, este vaso, está más o menos regular y acá está irregular, inclusive muy adelgazado. Esto podría ser que sean coágulos pegados a la pared, que no, que estrechan la luz arterial. Ajá, no se ve como que homogénea esa línea. Claro, como algo, como dijeron, claro, creo que tú dijiste Rosariado o Dorothy, este, en la necropsia, ¿no? Igual acá, ¿no? Similar. Entonces, si bien no vemos el coágulo acá, de manera indirecta, acá puede haber múltiples trompos, ¿no? Que empeoran la hipoxemia del paciente. Disculpe, una consulta, y este, o sea, los pacientes que llegan normalmente, ¿les solicitan también que sea una tomología con contraste, o...? Lamentablemente, no era hasta que empecé a leer esto y empezamos a pedir en el hospital, solo no se pedía sin contraste, pero a partir de julio, agosto, se empezó a pedir con contraste y nos encontrábamos con algunos casos de esto, ¿no? Pero, ahora estamos volviendo donde ya hubo, ¿no? No solamente por la nueva curva, sino porque de nuevo no se aprendió lo de la ola pasada que están pidiendo tomografías sin contraste, ¿no? ¿Y esto nos ayudaría que se pueda iniciar con tratamiento anticoagulante? Todos ingresan con anticoagulante profiláctico, pero vamos a discutir eso un poco más adelante. Y este es un tercer caso de España, un paciente que ya estaba en la UCI, 68 años, con un dimeroden 4. Y acá ven un coágulo pequeño en el corte axial y acá también un coágulo pequeño en el corte coronal. Pero, indirectamente, también pueden ver ramificaciones irregulares, pero que, aunque no vemos, no podamos ver o discernir el trombo, esto no es normal. Y acá peor, ¿no? Es el ahí, es clarito. No hay, no están ramificaciones, ¿no? Entonces, los radiólogos quieren encontrar el coágulo para decir que tiene trombosis pulmonar, lamentablemente. Y ojo, no es solamente que los tenga que ver así, no es que yo paso la imagen y brota, ¿no? Sino que yo tengo que jugar con el contraste. Porque si esto tiene mucho color blanco, esto se va a perder, ¿no? Claro. Tiene que bajarle el contraste a la imagen. Entonces, yo a esta paciente lo vi el día 15, en la noche, sí, claro, sí lo vi en la noche, el día 15. Le tomé estas funciones vitales, le pregunté, ¿no? Solo tenía tos, tenía disnia severa que aumentaba al moverse, no había dolor torácico y si bien la taquicardia había bajado, la frecuencia respiratoria estaba elevada y miren la saturación, había bajado, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba en 60, David subió a 82 y estuvo en 74? Perdón, cuando yo lo he visto estaba en 74 con el oxígeno al máximo y le busqué, le busqué porque obviamente esto no es que el, no sé, me habrán escuchado alguna vez, pero no sé, no es que el paciente me dijo, doctor, por si acaso tengo pulso para ojal, búsqueme, tengo que buscarlo, yo, ¿no? Y tenía 16, ¿no? ¿Qué es el pulso para ojal? Es cuando el paciente inspira y la presión sistólica desciende cuando inspira. Claro. Bueno, aunque alguien dice que es normal hasta cierto valor, yo pienso que eso no es cierto con todo lo que he visto este año, el año pasado, ¿no? Pero, bueno, según la teoría, ¿hasta cuánto podría ser aceptado de pulso para ojal? ¿Diez? Claro, decían diez, pero yo he visto gente con trombosis pulmonar con pulso para ojal en seis, en ocho. Entonces, creo, como en toda medicina, creo que hay muchas cosas que cambian, ¿no? Y, por ejemplo, esto de la trombosis pulmonar, personalmente, a mí me ha hecho cambiar el paradigma de la embola pulmonar, ¿no? Es como, como la pandemia también, ¿no? Mucha gente que no entiende, oye, nos estamos muriendo, ¿no? No tenemos que salir, no tenemos que salir, conversar, tenemos que usar mascarilla, no podemos hacer los nuevos familiares, pero no, la gente quiere seguir en su paradigma pre-pandemia. Y algo que, cuando lo estaba saturando, me llamó la atención y por eso lo filmé, esto es la saturación. Pero este saturómetro tenía curvas, ¿no? normalmente se ve la curva, debería ser estable, pero a mí me llamó la atención que la curva tenía una variación, que lo van a ver. hasta ahí, ¿qué le llama la atención? Que hay puntos que está como que, digamos, en la mitad de la pantalla, la curva más o menos y de repente desciende hasta que casi toca la línea abajo, ¿no? Y vuelve a estar en la mitad y después desciende. Claro. ¿Y por qué sería eso? Porque el paciente está respirando. Ah, o sea, esa variación es con la respiración. Ok. Ahora veámoslo de nuevo, ¿no? Ahí baja, ¿no? Ahí es donde baja, ¿no? Ahí está bien, ahí baja, ¿no? Y no se detecta el pulso y ahí baja. De nuevo. Y ahí baja. Y miren la saturación, es 74, es en vivo, no es que... Entonces, lo que hice, y era ese, es cierto, ¿no? Lo que variaba, miren, miren, y si pueden mirar la respiración del paciente. Bien. Cuando respiró, tomó aire bajo. Cuando respiró, cuando respiraba, Claro, ese es el pulso para bajarlo, o sea, ¿por qué baja la intensidad del pulso? Porque baja la presión sistólica, eso es lo que quiere decir, ¿no? Solamente acá se ve en curva, pero si yo le mido la presión, se ve en milímetros de mercurio, ¿no? No sé si entienden o captaron la... Acá se ve un poco mejor, ¿no? Cuando ves... El paciente está inspirando, bueno, no quería tomar la cara, ¿no? porque solo me permitió ver la respiración, ¿no? Ahí está respirando y acá baja, ¿no? De ahí baja, baja, claro. Respira y baja. Y, nuevamente, 74% con oxígeno y 38% por minuto. Yo dije... Y ahí tuve duda, tuve duda de... de... trombolizarlo, porque no tenía ningún examen, ¿no? Pero esa noche justo tenía presión elevada, ¿no? Tenía presión 180, creo, pero lo que sí hice fue darle anticubulación más elevada, porque estaba solo con 40 cada 24 de noxaparín. Entonces le subía 80 cada 12. Y vamos a ver después la evolución. Ya la tomografía fue después, ojo, ¿no? Acuérdense que la fecha que yo lo he visto es el 15 de agosto y la tomografía es del 18. Doctor, ¿este pulso paradojal patológico es consecuencia de la hipertensión pulmonar que es consecuencia de los trombos? Claro. La otra consecuencia sería pericarditis, pero el paciente no tenía pericarditis porque ya hemos visto la tomografía, ¿no? Ya. Y los riesgos cardíacos eran normales, ¿no? Para que haya pulso paradojal el entabonamiento cardíaco no se oculta no se oculta el corazón casi, ¿no? Y el otro diferencial es crisis dramática severa, ¿no? Que tampoco tenía, ¿no? Ojo, ¿no? Te vuelvo a repetir, yo acá solamente tenía el paciente, tenía su saturación, tenía el tensiómetro, ¿no? Yo no había visto la tomografía todavía, ¿no? Pues no se la habían hecho. Claro. A raíz de esto es que yo propuse que le hagan la tomografía, dimerode, etcétera, etcétera, y se antipoagulen, ¿no? Y ahora vamos a ver la tomografía, ¿no? Entonces, esta es la tomografía, como les dije, ah, del 19, perdón, cuatro días después todavía. Acá sí yo he medido el tronco de la pulmonar y la rama izquierda de la pulmonar. Si ven, acá no lo he medido, pero también está más dilatada que el mismo tronco. Está más grande. No debería ser así, ¿no? El tronco debe ser más grande y las ramificaciones deben ser más delgadas. Y acá, inclusive, acá sí lo he medido, más 22, ¿no? Hay diferente, hay poca, perdón, bibliografía que te dice el número de milímetros exactos para definir normalidad, ¿no? La que he encontrado es que el tronco puede ser 20 y las ramas deben ser 17. Por los dos lados sobrepasan. Esto quiere decir, ojo, no es que tenga un trombo, sino que tiene hipertensión pulmonar. Si está dilatado esto o si es más es peor, es que tiene hipertensión pulmonar. Ahora tenemos que investigar por qué tiene hipertensión pulmonar de lo que hemos detectado en la tomografía, ojo, ¿no? Porque también puedes hacer un ecocardio, pero creo hace tiempo que no se hace ecocardio en pacientes COVID, ¿no? Entonces, esto es el angiotep, ¿no? Ya vamos a ver el corte axial. Y ojo, ¿no? Esto es que yo he jugado con el contraste para poder discernir mejor las imágenes en la circulación. Ahí ya pudieron ver algo. ¿Le llamó la atención algo? Sí, el que había esto de acá. Hay que verlo. Sí. A ver. Acá hay dos circulaciones, ojo. Esta es la circulación de la vena pulmonar y esta es la circulación de la arteria. Lo que tenemos que ver porque lo que pinta es la circulación de la arteria pulmonar. Entonces, tenemos que seguir desde el tronco y acá ya confirman, que está más dilatado la arteria derecha que el tronco mismo. Entonces, tienes que seguir las ramificaciones. Doctor, ¿y esta zona también acá hay una diferencia de densidad? Claro, claro, Es difícil, como te digo, ver a diferencia de las imágenes de afuera porque los cortes son muy amplios. Efectivamente, acá no es normal. Acá hay contenido dentro. pero no pacifica todo, pero no es normal. Y tenemos que seguir. Vayamos solo al lado derecho primero y luego vamos a la izquierda. Todas las ramificaciones deben ser de este contraste y todas deben seguir, deben verse blancas. ¿Qué pueden ver ahí? No sé si es por el corte, pero también se, o sea, como que se interrumpe la... Claro, también se interrumpe, ¿no? Del contraste, ¿no? Eso era un signo antes, ¿no? Que era un, de embolia pulmonar, ¿no? Que se amputa, ¿no? La arteria pulmonar. Entonces, si súbitamente debe pasar y se corta, tenemos que empezar que algo lo está obstruyendo, ¿no? Se ven varias amputaciones, efectivamente. Ah, ya, ya. Ya la vi. Y lo otro que se ve es, nuevamente, vean este contraste, el color, y vean la circulación basal. Ahí ya se va perdiendo. Se va perdiendo. A ver, vamos a seguirla. Esta es la circulación. Sigan esta, blanca. Ajá. Esta es la misma. Esta es la misma, y acá ya se está opacificando, ¿no? Ajá. Ya. Esta es la misma, ya está gris. y acá ya no se ve, ¿no? Y ahí se pierde. Claro. El lado izquierdo, a ver. El lado izquierdo, acá se ve irregularidades, ¿no? Como ver los areados también. Sí, Acá se ve un poco mejor la división, ¿no? Pero acá también, inclusive, podría ser una amputación. Sí, porque la división no es, o sea, como, o sea, no es homogénea. Claro. Acá vemos también, o que puede ser por el corte. Y los vasos engrosados, ¿no? Que es lo que veíamos en las primeras tomografías, ¿no? En las ventanas pulmonares. Y nuevamente se pierde el contraste en las arterias distales. Acá regresa un poco. Ah, no. Yo estoy regresando a la imagen. Pero creo que en este corte coronal se ve mucho mejor. Ahí ven. Ahí yo ya lo he señalado, ¿no? Esta es la circulación. Esa es un rama posterior y acá está. Y ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Se ve el contraste y acá no llena nada, ¿no? Irregular, muy irregular. Ven como... En sacavocado, inclusive, ¿no? Acá en el derecho también había, pero no lo he señalado. Similar, ¿no? Lo mismo por acá. Y en la parte superior también. Eso no es normal, ¿no? Hay gente que quiere ver el, como les digo, el trombo negro, para decir que tiene, por más que tenga Dímero de Enkins. Acá también, para el lado derecho, que es lo que habíamos visto en lo anterior. Acá, ¿no? Y como que corta la circulación también y en sagital, esta es la aorta, esta es la izquierda, la rama pulmonar izquierda, la inferior, que es la que está más trombosada. Estos troncoágulos son irregulares, muy irregulares, lo cual para mí también sugieren que se han formado allí, ¿no? Amputaciones. Amputaciones. De nuevo. Siempre por encima, ¿no? De una obstrucción se genera hipertensión, se genera aumento de las presiones. Si eso se traslada al corazón, que de por sí está taquicárdico, te genera insuficiencia derecha también. Y a pesar, y ojo, esta es otra cosa que se ha aprendido y vamos a ver un artículo más adelante, que esto lo hacen a pesar de profilaxis antigua, ¿no? Que es 40 miligramos de noxa cada 24 horas. Eso ya no sirve para prevenir estos cuadros de trombosis en COVID, ¿no? Entonces, este es un artículo de mayo de Austria. Igual, ¿no? Estudiaron a 11 pacientes, creo, sí, que habían fallecido. No a todos le tomaron dinero de, pero miren, variables. Estas son otras unidades, microgramos por litro. En nuestras unidades es entre mil, ¿no? La sería 15, 1.3, 3.5, 3.9, 0.4, miren, bajo, 1.01, 6.5. Y algunos llegaron ese mismo día y fallecieron. Algunos se cuidaron un poco más de tiempo. A adultos mayores, en promedio 80 años, hallazgos patológicos. Y miren, de los 11, tenían trombosis arteripulmonar. Y ellos, miren, ya lo ponen como trombosis. Solo 9 de los 11 tenían infarto, solo 6 tenían neumonía y los 11 tenían enfisema. Y en el corazón había fibrosis, había hipertrofia miocárdica. Yo deduzco que es por la tachicardia que tienen o también deben atender, no recuerdo cuántos hipertresos eran. Son adultos mayores también, ¿no? Pero esto es, miren, desde esa época, ¿no? De febrero, marzo, mayo, abril, se sabe que hay trombosis pulmonar. Pero si nosotros queremos esperar, ¿no? A que hayan estudos doblecidos controlados de 10.000 pacientes para hacer algo, la gente va a seguir muriendo de esto. Hablo de trombosis, que sí se puede tratar. Este es otro estudio de febrero en el cual dividían, ¿no? Sobrevivientes de no sobrevivientes. Y encontraron diferencias en el dímero D. Los que sobrevivían tenían menos dímero D que los que no sobrevivían. La diferencia, y miren, dos solamente, con 15 peor, ¿no? No tan mayores, ¿no? Miren, 64 años, ¿no? Uno podría decir 80 años como en la serie anterior, se van a morir, ¿no? O están inmóviles, o están postrados, ¿no? Pero 64 años y gente más joven hemos visto que hacen trombosis pulmonar, ¿no? Este señor, 56 años, ¿no? Y es lo que se veía, ¿no? Este es un, de junio, ya una, una revisión de varios artículos publicados hasta esa fecha, ¿no? Entonces, algunos estudios decían que los dímeros eran 20, 2, 5, 4, 2, 3, para decir que hay más severidad de enfermedad, ¿no? Pero otros estudios decían, miren, 0,5 versus 0,2, 0,4 versus 0,2, o sea, no, no eran tan altos. Pues, ¿a quién le hacíamos caso? ¿O a quién le hacemos caso? Este es otro estudio de abril en el cual lo que quiero que vean es cuántos tenían profilaxis, ¿no? Miren, los que hicieron embolismo pulmonar, bueno, ellos lo llaman embolismo pulmonar y los que no hicieron. Miren, paradójicamente, los que hicieron tromosis pulmonar tenían mayor profilaxis, 80% de los que no hicieron. Acá los dímeros eran más elevados, ¿no? 5 hasta 20, ¿no? Pero el mayor porcentaje estaba muy elevado, ¿no? Más de 5, más de 5 miligramos por litro. Y este es un estudio que les hemos publicado ahora, no he publicado online, perdón, este, ahora, pero se hizo en abril, ¿no? del año pasado en Italia. Y estos son pacientes igual, las series no van a ser muy grandes, más bien tenemos que agradecer que hay gente que con todo lo que tenemos que hacer se ha sentado a analizar pacientes, datos, ¿no? Sí, o sea, no minimizarlo, no minimizar. Entonces, hay gente que minimiza, ah, no, son 20 pacientes, no, no sirve. Sí, sirve. Ah, entonces, estos lo dividieron, pacientes que hicieron embola pulmonar y pacientes que no hicieron embola pulmonar, a estos, a todos le dieron profilaxis con eusaparín, todos. Y los dividieron en grupos de quienes hicieron y quienes no hicieron. Y miren la diferencia, 05 y 08 fue significativo, pero hicieron embola pulmonar con 08 de 109. O sea, no es valores tan altos. Es un estudio, perdón, observacional, no fue randomizado, nada, ¿no? Lo único que saben es este, que todos recibieron eusaparín. Y esto es otro artículo en el que quería que vean allá. Sí, el grado de trombosis. Estos son todos los pacientes que hicieron trombosis pulmonar en otra serie de España. 29 casos miren, la saturación no fue tan baja, 94%, la frecuencia respiratoria no era tan alta, 18 por minuto. Y esto es lo que para mí cambia el paradigma. Son bilaterales en su mayoría y son periféricas. Lo que hemos visto, lo que acabamos de ver, no son centrales como estábamos acostumbrados a ver las embolas pulmonares, ¿no? 70% es periférico. Y bueno, indirectamente, miren, tenían profilaxis estos pacientes, 80%. Nuevamente, en otro país, otros pacientes, eusaparina 40 miligramos no funciona para prevenir este tipo de trombosis pulmonar en el COVID. Esto es ese artículo, ¿no? Una foto de unos pacientes, acá es otro corte, ¿no? Acá es más difícil ver, ¿no? El vaso dilatado y dentro del trombo, pero acá se ve, ¿no? Distante. Y este es un artículo que salió publicado en octubre que diferencia, ¿no? Diferencia los valores de DIME-ROD en grados. Pero miren, toma un corte bajo, 0.23, 0.5 y 2 y más de 2. Si yo tengo menos de 0.23, tengo una mortalidad de 10%. Pero, si yo tengo DIME-ROD en 0.5, que para nosotros era normal, te mueres más si tienes DIME-ROD entre 0.2 y 0.5. Y si es más, si es de 0.5 a 2, más de 2 veces. Y si es más de 2, más de 4 veces. Te mueres más. Entonces, otro artículo que te dice que el DIME-ROD es crucial para para manejar y decidir dar anticoagulación. ¿Cómo evolucionaron los casos? Tenía DIME-ROD en 15, saturada 79, yo le puse 80 miliamos cada 2 y miren, la saturación mejoró, ¿no? Y el DIME-ROD empezó a bajar, pero lamentablemente hizo un infarto. Se chocó y falleció al día siguiente. Pero, ¿cómo explicamos ese infarto? O sea, el infarto... Porque era hipertenso, manejaba presiones de 180 sin antihipertensivos y estaba en hipoxemia marcada. Ojo, Que había mejorado de 80 a 89, no quiere decir que estaba bien, ¿no? Su corazón, más bien su corazón aguantó bastante tiempo, ¿no? Casi 12 días, ¿no? Ojo, ¿no? Esto es como una prueba de esfuerzo. Si alguien tiene enfermedad coronaria se va a infartar y muchos probablemente mueren de infarto. Al miocardio, me refiero, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de subir la saturación lo más que se pueda para que tampoco se mueran de infarto. Pero, acá se está juntando, además de la neumonía, además de los factores de riego cardiovascular, se está juntando el tema de la trombosis pulmonar, ¿no? Que, miren, con doble dosis y dosis alta, ojo, porque el paciente no es que pesara 80 kilos, el paciente habría pesado 65 como máximo, 70, ¿no? Pero es que también veíamos que los pacientes, estamos hablando de agosto, ¿no? En julio, ¿no? O sea, tú dabas 60 kilos y no hacía nada, ¿no? No hacía nada, Bueno, tampoco es que podamos decir, ¿no? Que por esa razón es que fallecieron menos, ¿no? Pero acá, a menos la evidencia es que hubo recuperación del límero D, ¿no? Hubo disminución para ir terminando estos casos, ¿no? Lo que quería hoy día era, a propósito, ¿no? De, de unos casos actuales, ¿no? De esta infección, revisar algunas imágenes más allá de pulmones solamente, ¿no? Porque como les dije así al inicio, ¿no? Para mí lo que ayuda en esto del COVID no es reparar la ventana pulmonar, para mí lo vital de lo que he aprendido desde julio a agosto es aprender a, porque no es que a mí, alguien, yo me sentaba en la computadora y un radiólogo me enseñó esto, más bien yo he discutido con los radiólogos, oye, acá hay un trombo, ¿por qué me informas que no hay un trombo? Lo he tenido que señalar, ¿no? No a este paciente, de otros pacientes. Y ahí tuvieron que cambiar su info, ¿no? Que sí había el trombo, ¿no? Y no es un tema difícil, ¿no? Es un tema de ver imágenes de tus pacientes y ver la bibliografía, ver videos, ver revistas en la web, ¿no? Que hay un montón. Y ahí uno viendo va aprendiendo, y vean el video, ¿no? Como han visto, se pueden pasar muchas cosas que no se pueden ver en una foto solamente cuando quieran analizar tomografía. Pues en base a esto, o quería, perdón, que aprendan el tema de la trombosis y la arteria pulmonar y diferentes grados de neumonía por COVID en tomografía y que es muy útil y debe ser algo que debe pedirse en todos los pacientes dímelo de y en algunos casos, quizá no en todos, los que tengan dímelo de elevado, yo le pondría un corte ya si quieren de 0.5 como máximo. No uno, no esperaba uno, dos, tres, quince, ¿no? Para yo pedir un angiotema. Y no solo eso, sino, ya han visto varios estudios, más de uno, que la profilaxis con el nosaparina de 40 no es. Eso sirve para prevención de embola pulmonar posquirúrgica por síndrome de antifofolipio, no lo sé, pero para este caso no funciona. Para esta enfermedad, para esta infección no funciona. Tenemos que usar, ojo, prevención a doble dosis y eso ya está en algunos artículos que me lo he puesto acá, pero pueden buscarlo. Ellos proponen 40 cada 12, pero algo es alto. Yo sugiero que lo vean de acuerdo al dímero D. Si tiene dímero D mucho más elevado, deberíamos dar más alto. Personalmente, solo hemos llegado a 80 cada 12 y, aún así, ojo, hay algunos pacientes que han fallecido también. Gracias.